Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta oportunidad continuamos con el FIFA 16, pero es un gameplay especial, este gameplay Juliano va a explicar por qué los dos equipos que tenemos ahora, cada uno de las cualidades de los jugadores, que debéis hacer cuando estéis iniciando como nosotros y nada, después de este gameplay pues es una partida. Juliano, adelante. Bueno, aquí explicaré lo que sería el equipo, los dos pues, para empezar lo que sería, es que eso es lo que voy a explicar, la forma física, nosotros acabamos de jugar el partido para pasar de división con este equipo, la forma física, ahí ven, no da, y mientras en la banca tenemos otro equipo de la Premier, aguantándonos para... Para recargarse de la banca. Exacto, para el próximo partido, ir tumbando. Bueno, aquí explicaré por qué los jugadores. Tremolina, para mí, un lateral excelente, porque tiene ritmo, tiene físico, tiene defensa, tiene regate, tiene pase, lo que le fallece un poco el tiro, pero tampoco es que sube tanto así, porque tiene índice de defensa normal, y si le pones las explicaciones que son, no sube mucho. Matías y Pepe. Matías sería el más rápido de los dos, pero también tiene 84 de defensa y 82 de físico, que va excelente. Y Pepe, que tiene 73 de ritmo, pero tiene 86 de defensa y 83 de físico. Pepe, en FIFA 15 no era nada, pero nada, parecido al que es ahorita. A mí me encanta, va de lujo. Bueno, Bravo, tapa bien, hay veces que tapa bien, hay veces que la caga, hace unas cantadas, pero bueno, ahí va. Juanfran, lo mismo que Tremolina, en versión lateral derecho. Prácticamente mismos stats, mismas medias, todo. Después el medio campo. Mi estilo de juego sería un MC más defensivo, rompedor de juego, que sería Enzo, que tiene todos los stats muy, muy bien. Bien, este sería el Modric barato, que lo uso yo, el Modric barato. Tiene 77 de ritmo, 72 de ritmo, eh, 77 de ritmo, 72 de tiro. Ojo, el tiro de potencia es muy, muy bueno. El pase va bien, el regate un poco flojito. Tiene buen defensa y buen físico. Después, Kovacic, sería más el creador, el que distribuye, el regateador, con 81 de ritmo. El tiro dice 66, pero ha metido unos bombazos. De fuera del área, unos goles. Rese 66, no se lo creo. Paso 81, sí va bien, tiene muy buen regate y el físico sí le falla un poco. De MCO tenemos a Koke, con 74 de ritmo, 72 de tiro, que también el tiro va bien, muy, muy bien, de falta, baja de lujo. Tiene muy buen paso, 85, 81 de regate y 73 de físico. Va bien, mil moneditas, muy bueno. Después vamos a lo potente. Conoblianca. Es, le faltan las 5 de skills para ser Neymar Barat. Es que es, nada más aquí. No hace mucho gol, eso sí, o sea, conmigo no ha hecho mucho gol. Pero rompe mucho juego, o sea, se mete muy bien al área. Yo normalmente lo que hago es, agarro bicicleta, me meto al área. Una ruleta, la paso y gol. Que es que es muy fácil. Después Griezma, el más caro de este equipo, de la BBVA. Bueno, digamos que va bien, va bien. Lo que me falla un poco es el ritmo y el físico. Se dice 85, pero yo creo que son más 82, 81, por ahí. Y el físico sí le falla, le digo la verdad. Pero eso sí, cuando, si sabe regatar bien con él. O sea, yo que medio sé de skill. Sí, te puede hacer buenos goles. Bueno, bonito también. Y vela, que se puede decir de vela una máquina. Lo único, lo único que le falla son las dos de pierna mala. Las dos estrellas de pierna mala, lo único. Porque dice que te cae con la derecha, o le quieres pegar palo cambiado. Y no te, la bota, la bota, pero prácticamente saque banda. Pero el resto va bien. El tiro es espectacular. El tiro a colocar, espectacular. Bueno, esto sería lo que es la Liga de BBVA. Ahorita, ahorita, vamos a hacer la Premier. Que me gusta más la Premier, me encanta más por la Premier. Por más que todo el medio campo. Medio campo es monstruoso. Y bueno, y la nueva incorporación del equipo. Dio Acosta. A mí me gustaría que después de este gameplay, cuando finalice Juliano. Intente comprar uno más para la española, para que lo veáis. Y uno más para la inglesa. Y así lo veis vosotros. Si no podéis comprar este, porque no llega a las monedas. Podéis comprar uno que Juliano luego les va a aconsejar. Bueno, os dejo con Juliano de nuevo. Aquí tenemos lo que es la Barclays. Para mí la más top barata. O sea, pero es muy top. Pantilimón. Portero espectacular. También está el If. O el Sif, creo que. ¿Tiene If o Sif? Tiene los dos. Creo que tiene Sif. Pero el oro para 700 monedas y tienen un portero. Me gustó más que Courtois, ¿no? Pero vamos a Courtois, a De Gea y a Pantilimón. Por lo que vale los Courtois, no vale nada. La Courtois es malo, o sea. No me gusta para nada. Pantilimón, se lo lleva por los cuernos. De Gea, mucho. O sea, tiene mucho. O sea, para lo que vale, no es aconsejable. Y para mí el portero barato. Bueno, Pantilimón. La defensa, chetada, chetadísima. Ojo, Cores. 81 de ritmo. 76 de defensa. Y 83 de físico. Un 83 y alto en defensa. Y va también bien de cabeza. El Richard es un maquinone. 76 de ritmo. 78 de defensa. Y 85 de físico. Y va. Espectacular. Después tenemos a Klein. Aquí le. O sea, pusimos. Sería más a. Son laterales muy parecidos a lo que sería en el Liga de UVA. Laterales completo. Con buen ritmo. Buen pase. Buen regate. Buena defensa. Buen físico. El lateral es completo. Eso es lo que yo busco. Y va para. Este. No había probado nunca un lateral tan bueno. Mete unos long shots. Un gol metí con él. Con la zurda. Un long shot. Pero ojo. Que le ha pegado ya de lejos varias veces. Yo lo he intentado con él. Y le pega de lejos. Espectacular. En el top goal. Lo van a ver. El gol. Fue. Mucho más lejos del área. Pero un rato largo. Y le peguen la media. Colocar abajo. De un sabroso. Espectacular. Después tenemos el medio campo. Que es lo mismo que dije. En la Liga de UVA. Tenemos. El armador. Que sería. Fernandinho. Que es. Es. También. Defensivo. Pero es muy completo. Arma. Corta. Distribuye también bien el balón. Y después tenemos. El puramente defensivo. Coyate. Que sería el. Ture barato. Y ojo. Que también ha hecho gol. Le pega. O sea. El 62 de tiro. Si le pega. No el bordelario. Un poquito más adentro. Como el punto penal. O algo. Con Coyate la mete. Porque eso si le pega fuerte. Pero. 87 de físico. 1.93 de alto. O sea. Que. 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 77 de defensa. El pase. 60. Ponle. 59. No es el mejor pase. Que han visto. Pero. Pase. Pase corto. Pase en profundidad. De vez en cuando lo hace bien. Y al ritmo espectacular. Espectacular. El medio campo. Es lo que más me gusta. Después tenemos. Al. 10. Santi Cazorla. 5.400 monedas. 5 estrellas de piernas malas. 11 partidos. 5 goles. 9 asistencia. 73 de ritmo. 78 de tiro. Que desde fuera del área. A colocar. Mete unos goles. Pff. Farrichísimo. El pase a muy bien. Y el regate perfecto. Lo que le falla si. Es el tamaño. Y lo que sería el físico. Diego Costa no puede decir nada. Porque no jugó ni un partido. Pero se ve que es. Yo lo jugué mucho en. Pero ha jugado un partido para otra persona. Si para otra persona. Pero no hizo nada. No. 4 propietarias ha tenido este Diego Costa. Eh. Supuestamente. Hay que tener que irnos supuestamente. Porque hay veces que. Eso está buggeado. Hay veces que se bugge. No. Después tenemos a Grael. Es espectacular también. Sería el Hazard barato. Sin lugar a duda. De verdad. 88 de ritmo. 74 de tiro. 71 de paso. 82 de regate. 60 de físico. El físico es mentira. Aguanta más. Aguanta. Aguanta. Le pega bien. Con la derecha le pega bien. Eso sí. No aparece mucho. Si no lo buscas tú por la banda. No es que él se va a desmarcar así. Hacia adentro. De un desmarque así a lo Cristiano Ronaldo. No. Pero. O sea. Si tú lo buscas. Y creas jugada por la banda. Él de ahí sí sale. Y sería más protagonista. Después Dyer. Dyer. Sería el. El cuadrado. Cuando jugó en el Chelsea. El cuadrado barato. 850. He ganado todos los partidos. Con la Premier he ganado todos los partidos. 91 de ritmo. 74 de tiro. Lo malo. Es la pierna. La pierna mala. 3-3 de pierna mala. Con la zurda depende como la agarres. Porque piensas que la agarra bien. Te metes unos golazos. Y con la derecha para lo cambiabas. Gol. Gol seguro. Gol. Seguro. Eso sí. Tiene alto y alto. Y hay veces que. Se queda abajo defendiendo. Pero con la velocidad que tiene. Se llega. Te pasa. Agarra el balón. Y la metes solo. Así. El regate va bien. Yo el regateo con él. Es un pelín lento. Pero va bien. Y el físico. Es espectacular. O sea. Me dio unos 67. Pero aguanta. No se cae. Es como grade. No se cae. No se cae. Lo empuja. Lo empuja. Y no se cae. Y bueno. Entonces. Vean los equipos. Una media de. 60.000 los dos. 60.000 los dos. Y bueno. Vamos a jugar. Ante eso. Quisiera que. Compraras un jugador. De la española. Y uno. Inglés. Barato. Y bueno. Para que la persona. Que no pueda comprar estos. Que tú has recomendado. Pueda comprar otro. Bueno. Ah bueno. Bueno. Para cada uno. Los baratos. Uno más de. 1.000. 2.000. O 3.000. Que sea bueno. Sí. Sí. Aquí está. El primero. El que sustituya. Adiós. Yerón. 14. Partidos. 23 goles. Y me estoy enterando yo. Ahorita que tiene dos estrellas de pierna mala. Es que ha metido goles con Azurda. Y tiene alto en defensa. Este sería de la inglesa. Inglesa. Pero ha metido unos goles. 23 con nosotros. 23 goles con nosotros. En 14 partidos. Bueno. Vamos a ver otro. En teleespañola. ¿Cuál podrías recomendar? Este. El Griezmann barato. Griezmann barato. Porque Griezmann está caro. Sí. Pero otro que no sea Griezmann. Por eso. Este. Podríamos poner a. Si no lo tenemos. Búscalo y lo compramos. Y así la gente ve el precio que tiene más o menos. Más o menos. Porque siempre esto varía. Como habéis visto. Estábamos buscando a Iberaimovil para comprarnos. Pero no nos llegó el dinero. ¿Sabes? Este es Jackson Martínez. Jackson Martínez. El colombiano. No sé. Mil monedas. Pero da buen rendimiento. Más que todo por el físico. Y la fuerza en el tiro. También está Vieto. ¿Sabes? Este sería más barato todavía. Pero me han contado que va bien. Que va bien. De todos lados. Y bueno. Sin más antelación. Yo quiero probar a Diego Costa. En séptima división. Bueno gente. Esto ha sido la muestra. Perdón. El gameplay. De cómo tenemos configurados nuestros dos equipos. Explicado por Juliano. Exacto. El próximo gameplay. Va a ser de un partido. Del partido probando a Diego Costa. Exactamente. Con el equipo inglés. Hago el gameplay corto. Porque a mí es más fácil de subirlo. Más que nada. No puedo dividirlo por otra cosa. ¿Ok? Así que bueno. Nada gente. Nos vemos en un próximo partido. Espero que lo hayáis disfrutado como nosotros. Y... Chau gente. Chau. 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 Chau.